¡Uff! ¡Qué cansadísimo estoy! ¡Ay! Bueno, bueno se supone que ahora mi seco taquelo estaba durmiendo en un sopal de... de al director así que hoy bueno, el seco taquelo quedamente de vida ya que el el director me di y cuando ven decían que el no se que demonios bueno, absolutamente no se que dije bueno, el me decía que tiene que dormir todo el día en el sopa y no pude así que de hoy el seco taquelo que estamos aquí con ASPAR 9 negrobostería de un video extra y vamos a una navidadlandia como puede ver que se va a confirmar de hoy el día que estoy a casa 2 y de mi te decía es para esta 1000.20 negrobostería no se cual seguir pero no se que estaba diciéndome bueno, estamos aquí con un video extra de Alejo que 6 parte 2 negrobostería de un video extra así que de hoy el seco taquelo bueno, así que vamos a ir directo masia al directo masia al Bugatti Bolide to sortido Michael que lo encuentre de un Bugatti Bolide bueno, el Bugatti Bolide es un va muy rápido va muy rápido el Bugatti Bolide bueno, eh, bueno va super rápido el Bugatti Bolide mas que lo encuentre con el Kunise Yesco así que de hoy es más rápido debido a que el Kunise Yesco en el Bugatti Bolide es un vehículo mas peligroso y también el auto mas poderoso el CC Tuara como pueden ver el CC Tuara y el Kunise Yesco es el unico de los autos mas poderosos que acá para vencer al Bugatti Bolide después que de hoy el seco taquelo hay que tener mucho cuidado porque es muy poderoso ya que realmente hay que tener mucho cuidado porque es muy poderoso mas que lo encuentren con todo eso y bueno así que de hoy antes de empezar con el Multijugador el Bugatti Bolide acá como pueden de ver acá como pueden ver el Bugatti Bolide exprime al máximo la potencia de este coche lo único que importa es necesitarse al volante y acá que dice acá hay otro que dice hay que en esta actualización contenido del pase multijugador entra a la tienda y compra el contenido del pase bonus multijugador y podrás acceder a este contenido exclusivo y mucho mas así que de hoy vamos a leer esto todo el sorteo que ya da en un correo así que vamos a leerlo todo el sorteo y se ha eliminado oh my goodness de que los desaparecieron bueno vamos a ver que dice ahí a ver Spanoligens Twitter únete a Spanoligens en Twitter en Twitter analizamos los próximos eventos te apuntamos por el juego y nos divertimos a por la comunidad ahí te esperamos a ver el Facebook leyenda entra a la mayor página oficial de Facebook de Spanoligens ahí te esperamos otra vez en Instagram entra a formar parte de la comunidad de Spanoligens en Instagram echa un vistazo a la última publicación y comenta bueno así que directo más ya a Spanoligens como estaría en Instagram Facebook y Twitter así que de hoy el seco tanquelo que van a el tercero por Instagram para el próximo evento de Spanoligens y también se viene el año nuevo 2023 así que de hoy el seco tanquelo para este 2023 se lanzará el viaje a casa 2 y también el tercero para el año que viene se lanzará el viaje a casa 2 de no sé qué demonios bueno así que vamos a leer el último otro sortido Winterfest White Patch Notes eso fue el 14 de diciembre el año anterior bueno bueno la anteriormente así que vamos a ver qué dice ahí Winterfair Patch Notes Nesklaas Cars Chrysler McChrys Nesklaas Chrysler B412 Watt y Bolide Nesklaas Peugeot 9 X8 McLaren 650 S QT3 X3 Ex哪裡 Chew toke eh Nesklaas Cars RS1 Box Boxster 25 aniversario Orzlable Omnition Legend Pass Nesklaas Trans 해주ρά Praga Reuno Praga Reuno Cat name State Reun Creative 我 Nesklaas 8. A favor with the gold's quality of light performance. We introduce a new feature chosen in the mobility if you met the secretaria mostly veteran players. If you quickly get the gold combo you went above and became a deadly ghost within one tap. Emitted decals are coming on the game. We are happy to announce the launch of the very cool animated decals. This is with life when you came in the spectacular faction and we enable the drug in the store. Also we enable to test them out in events. Event showcase. Grandpix RS1. Special events. Ultima race al Kressler M4211. Special events. Ultima race y Kressler M4212 lepex suicide. Arrange FF10 Arrepe Cousin Car Hunt. Gate Hunt. Create the Continent Taquette. 3. Star Wave events. Special events and Michael Speedtail. Car Hunt. Renault Resort. Springtime available game wide. Field also accredited 10 events to reach this update. Other. A recurring event mode into own single leg section with its tour. Passed on the feedback by card caps when increased across the war. Find for more details and discover more content in the full patch. More notes. And click it below. Así que de hoy el seco tag. Ese fue el Winterfell. Que se van a dirigir nuevos coches negro. Ustria igualito que en ese class es el Bugatti Bolide. Es muy poderoso. Ya que últimamente se ha que tener mucho cuidado. Así que de hoy el vehículo más poderoso del mundo es el Bugatti Bolide negro. Ustria como puede ver en la imagen. Como puede ver. Ahí dice. Conoce a Praga R1. Acá. El Bugatti Bolide. Bueno. Se supone que ahora el Bugatti Bolide es el vehículo más poderoso del mundo. Ya que últimamente es el vehículo más poderoso del mundo. Así que vamos a empezar de hoy con el Bugatti Bolide. El multijugador. Y conoce a este. A Ravash. No me lo gustaría. A Ravash R1. Así que no ve que dice ahí de vuelta. Vamos a ponerlo a ver. Esta acá. A ver que dice acá. Como puede ver. Ahí dice. Conoce a Praga R1. Acá. Conoce a Praga R1. Así que. El Bugatti Bolide. El multijugador. Y conoce a Praga R1. Así que el Bugatti Bolide. Más poderoso del mundo. Así que. Me voy a cambiar el color. Pero es imposible. Así que de hoy. Ya que es muy poderoso. El poderoso Bugatti Bolide. Y que el Bugatti Bolide. Este es el vehículo más poderoso del mundo. Que el Bugatti es el vehículo más poderoso del mundo. Que el Bugatti Bolide. Y él se situará. No me lo gustaría. Ya que también te decía. Como el Genesis Veno F5. Ha sido eliminado. No me lo gustaría. Se eliminó el Genesis Veno F5. No me lo gustaría. Ha sido eliminado. Así que. Voy por haber terminado el evento. Así que. De hoy. El seco. De que lo que ya no existe. El más. El Genesis Veno F5. No me gustaría. Para ser más poderoso. Como antes. Así que. Vamos a empezar. De hoy. Con el multijugador. En la SPA 9. Así que. Yo. El multijugador. Vamos a empezar. De hoy. El seco. De que los puertamente. Así que. Vamos a empezar. De hoy. Con el multijugador. En la SPA 9. El Bugatti Bolide. Justamente. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 que te atrapen o no me escaparán recuerda se te atrapan mantén la boca encerrada reganarle de ti hay que poner unirse bueno hay que participar con su tido mira que dice este tipo me está ensignando recógeme y llame a otro sitio vale oh my goodness qué bueno es esto bueno así que bueno así que voy para el próximo vídeo del evento de sindicato hoy perdón pero que hice para el próximo vídeo del evento de sindicato no creo usted ya para el vídeo extra de hasta 9 negro austria de lejos que se hay parte 2 para un vídeo extra así que de hoy el seco te quedo para el vídeo extra o no sé qué demonios así que no sé en el siguiente vídeo de hasta 9 para para el siguiente vídeo de hasta 9 eso será más locales para el lotus se mira y después queremos que jugar con el puse mi hija y después de completar todo eso del evento de correcto con puede deber de breakfast como puede ver el winter fest como puede ver del este evento como puede de winter fest para él para el próximo para el siguiente vídeo así que para el siguiente vídeo no me lo gustaría y también una cosa también hemos conseguido justamente el mítico no como puede ver a que hemos conseguido el mítico no como poder de navidad de el día y después de concimo de hoy a éste mí con o compuete bien el mítico no como puede hemos conseguido el mítico no con puede ver de la de la la caseta de jengibre oh my goodness hemos conseguido el hemos conseguido el mente como hemos conseguido el médico oro de la caseta del jengibre en προstedia que no puede cons Gonzalez que no puede conseguir realmente él el mítico no de Esta classic los compuede building que no puede conseguir solamente el santa closcom vamos a volver que no está conseguido el límite con un santa claus con web del santa claus bueno no hemos conseguido así que me tengo que ir porque está haciendo ruido así que me tengo que ir nos vemos